Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar ¡Dile una vez más! ¡Él es el Rey! Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Muy buenas tardes, San Antonio, Texas, y los condanos de la zona que nos escuchan a través de las ondas tercianas de esta emisora, la nueva 90.5 FM y por qué no a todos los que nos escuchan a través del mundo por la tecnología del internet un abrazo y un saludo a la distancia de este su hermano y amigo el anciano Jesús Manuel Rosado hoy me acompaña mi amada esposa la anciana Marca Rosado y somos del Ministerio Internacional del Rey Jesús una iglesia hija del apóstol Guillermo Maldonado que dirigen los pastores que son enviados por el apóstol los pastores Douglas y Nena Camarillo estamos localizados en el 18940 Redland Road San Antonio, Texas 79259 nuestros servicios jueves 7.30 viernes servicio de jóvenes 7.30 pm domingos 10 am a 5 pm teléfonos 2107019 9707 repito 210701 9707 iglesia el Rey Jesús Texas donde un milagro lo está guardando por usted quiero agradecer a mis pastores mis padres espirituales los pastores Douglas y Nena Camarillo por la oportunidad que me dan de traer este mensaje en este hermoso pueblo vamos a orar señor padre de la gloria te pido que no sea yo llevando este mensaje sino tu santo espíritu colocar carbones encendidos en mí en la boca de este vaso imperfecto para que seas tú hablando a través de mí en el nombre de tu hijo Jesucristo amén y amén la ministro María Hernández en emisiones pasadas y la anciana Vivi Mergadejo nos estuvieron trayendo el tema de la oración hoy hay una pequeña variación vamos a traer el tema de lo que es velando y orando veamos que en Mateo 26 versículos 36 41 dice entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Gestemaní y dice a sus discípulos sentaos aquí hasta que vaya allí y ore y tomando Pedro y a los dos hijos de Cebedero comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera entonces Jesús les dice mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí este vaso pero no como yo quiero sino como tú y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así no habéis podido velar conmigo una hora velad y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está presto más la carne enferma ¿qué es lo que hay detrás de lo que Cristo acaba de decir? los discípulos le pidieron a Jesús dos cosas número uno enséñanos a orar y número dos aumentanos la fe ahora bien ellos miraban los resultados que sucedían cuando Cristo oraba aquí vemos que Jesús se confronta con Getsemaní localizado en el monte de los olivos lo que significa prensa de aceite o sea estar presionado o estar o estar oprimido Jesús tenía angustia en su alma en ese momento como hombre porque sabía que iba a morir en la cruz del carvario y se iba a enfrentar a la muerte y le pide por primera vez a sus discípulos convertura de oración aquí hay un punto importante muchas veces nos piden oración y nos comprometemos a orar por algo por alguien y nunca oramos debemos de como cristianos comprometernos a interceder cuando nos piden oración en el versículo en el versículo que acabamos de leer hay tres palabras importantes que van ligadas con la enseñanza de hoy número uno velar número dos orar y por último dormir primero Jesús les da una orden un mandamiento de velar y orar el verar y orar no es una una opción aquí el señor Jesús mismo nos manda a velar y orar Jesús en este punto le está pidiendo a los discípulos que estaban con él que velen y oren con él ya que Jesús sabía que iba a enfrentar una crisis Jesús estaba pidiendo apoyo en oración la razón de esta enseñanza que es un mandato de velar y orar está aplicado a la iglesia de hoy razón número uno solo los que están velando y orando se van a ir en el rapto el que no esté velando y orando según la palabra de Dios no se va a poder ir razón número dos para prevenir ataques del enemigo Jesús hoy nos está diciendo que cuando una persona está velando y orando va a poder prevenir ataques del diablo que van a venir en el futuro peligros que han de venir sobre nuestras vidas sobre nuestras casas sobre la iglesia y la nación este mandato es para evitarnos que entremos en tentación la tentación número uno en la atmósfera espiritual aquí en el estado de Texas es la de tirar la toalla aquí es un espíritu que se llama el espíritu del letargo muchísima gente está tirando la toalla por la crisis que estamos viviendo no estamos llegando a las iglesias porque nos acomodamos a una falsa normalidad la palabra de Dios dice en hebreo 10.25 que no nos dejemos de congregar lo cual también es un mandato razón número tres para mantenernos despiertos quiero volver un momentito a la razón número dos y cuando la iglesia nos dice que es un mandato congregarme no solamente la iglesia no lo dice sino que también la constitución de los Estados Unidos así lo apoya ahora no entiendo por qué el gobierno de algunos estados prohíben que las iglesias se congreguen porque eso propaga el virus gracias a Dios por nuestro gobernador Bob Abbott que ha permitido que debido a las circunstancias por el COVID-19 las iglesias abren porque se aumentó lo que es la violencia intrafamiliar entre muchas otras cosas y él ve a la iglesia como que somos somos los doctores del alma y por eso en el estado de Texas que es un estado tradicional nos ha permitido que nosotros podamos abrir nuestras iglesias gracias a Dios por eso ahora volvamos al punto número tres el punto número tres es para mantener los despiertos mantenernos despiertos muchas veces cuando empezamos a orar o a leer la Biblia vemos que esa es la menatonina que nos hace dormir ya que la oración es un músculo que pocos hemos ejercitado ahora lo opuesto de estar velando y orando es el estar dormido lo que yo llamo estar roncando en el espíritu Cristo no hacía referencia cuando sabiendo que aún iba a enfrentar la cruz no significaba que Pedro estaba pendiente a la llegada de los romanos no él hacía referencia de estar velando no en lo natural sino referencia a lo que en aquel entonces y hoy es en el espíritu Jesús nos dice que delemos y oremos no nos dice que delemos y oremos en el mundo natural contamos con empresas de seguridad y estas empresas de seguridad contratan hombres y mujeres que se encargan de velar algunos lugares como son supermercados fábricas entre otros ahora ¿cuál es el objetivo de estas empresas de seguridad? el objetivo principal es el de prevenir lo que es la criminalidad asalto atracos vandalismos etc aquí la palabra importante es prevención eso es lo que hacemos cuando nosotros delamos en el mundo espiritual se llaman atalayas o guardianes del muro esas son personas que son guardas del mundo espiritual perdón y son personas que ya Dios se ha levantado ya sea en una casa o en una iglesia son atalayas que son gentes que guardan espiritualmente la casa o sea tanto la casa del individuo y el subgrupo es un núcleo familiar como lo que es el auditorio donde nosotros nos reunimos como pueblo de Dios en nuestra iglesia en Miami al igual que aquí en San Antonio nosotros tenemos atalayas intercediendo 24-7 24 horas al día 7 días a la semana si usted tiene necesidad de oración nos puede llamar aquí a San Antonio al 210-701-9707 repito 210-701-9707 ahí alguien le va a estar contestando si no deje su mensaje cualquier persona algún gobierno de la casa lo va a estar atendiendo y vamos a estar orando por esa necesidad que usted tiene ¿qué significa la palabra velar? vigilar significa estar vigilante hablamos de velar en el espíritu cuando Cristo dijo velen y oren Él no nos habló de estar velando físicamente cuando nosotros estamos un momentito por aquí Él nos dijo que velemos y oremos con el objetivo de que no entremos en tentación velen y oren porque vienen cosas terribles sobre el mundo con todo el shake este movimiento o este sacudir que está habiendo en la tierra como el COVID-19 las revueltas civiles y lo demás tenemos que estar orando y velando en el espíritu esto es una palabra para el día de hoy y es una palabra para que estemos preparados cuando estamos velando estamos preparados cuando estamos orando estamos en un estado de alerta ahora bien ¿qué significa la palabra velar? significa estar alerta estar despierto significa estar sensitivos otra palabra bien importante significa estar en pie de guerra en otras palabras jesús nos dijo velen antes de orar velen y eso porque porque en el velar es cuando vamos a percibir es cuando vamos a ser alertados en el espíritu es por esto por lo que tenemos que estar despiertos alertas por lo que está pasando en el mundo pero lamentablemente estamos roncando en el espíritu cuando estamos velando y orando estamos sensitivos en el mundo espiritual cuando estamos sensitivos en el espíritu nos levantamos a las 2 3 4 de la mañana y sentimos que hay algo en la atmósfera y eso es Dios haciéndonos saber que hay que hay algo que nos quiere atacar ya sea a nosotros a nuestra familia o de pronto algo en nuestra nación hay un peso por parte de mi apóstol hay un peso que Dios ha puesto también en mi corazón y es el peso de orar por la nación muchas veces nosotros oramos pero no velamos y al no velar el espíritu no nos revela lo que está sucediendo en la atmósfera espiritual la guerra que se está peleando en la atmósfera y el problema es que vemos las noticias vemos vemos las cosas y nos hacemos los de la vista gorda o sea como si nada o sea tenemos un espíritu que es como un no sé un callo le hacemos callo y no prestamos atención a las cosas porque en el corazón no hay sensibilidad para para nuestro prójimo y en este caso para la nación y Dios nos llama precisamente a pararnos en la brecha por los demás para alertarnos por los demás ahora bien cuando nosotros estamos velando y orando siempre vamos a estar preparados eso es lo que lo que hace el espíritu nos pone nos pone en alerta nos pone preparados para lo que va a suceder nunca las cosas nos toman por sorpresa ahora en Abacuc 2.1 un ejército sin una garita de vigilancia o sea una torre de vigilancia no tiene defensa una familia sin un atalaya en su casa no tiene defensa repito un atalaya digo una familia sin un atalaya en su casa no tiene defensa ahora que es una garita la garita son esos puntos altos aquí en los Estados Unidos de pronto no se vea a menos que no vaya una base militar y usted ve unas torres altas donde se para un soldado y ese soldado está mirando el perímetro para ver cuál es el peligro que hay en la zona entonces si nosotros no estamos metidos en el espíritu si no estamos velando Dios el espíritu no nos va a montar en esas torres de vigilancia para que nosotros podamos ver el perímetro de lo que está sucediendo ahora bien un atalaya es una persona que está observando está vigilando que está viendo lo que está pasando que está pasando con su negocio que está pasando con sus hijos que está pasando en la casa que pasa en el medio ambiente que es lo que está pasando en la nación y ese atalaya se para en la brecha a orar ya sea por usted por mí por la nación ahora bien observemos lo que dice el profeta pero antes permita hacer una observación en el antiguo testamento los profetas también eran atalayas y Abacuc no era la diferencia y en Abacuc 2.1 dice sobre mi guarda está o sea sobre mi postra o post en inglés o sea puesto de vigilancia y sobre la fortaleza afirmaré el pie y revelaré lo que se me dirá cuando nosotros estamos en el espíritu cuando nosotros estamos velando el espíritu nos va a decir qué es por lo que tenemos qué es lo que tenemos que hacer por qué es lo que tenemos que ver ahí lo dice Abacuc qué está pasando o sea él está diciendo por ver lo que sea se me dirá o sea vamos a estar alertas para que el espíritu vamos a estar atentos vamos a tener un teléfono con el reino de los cielos y el reino de los cielos nos va a informar qué es lo que vamos a estar peleando por qué es lo que vamos a estar velando orando tenemos que velar para ver qué es lo que se nos dirá en el mundo del espíritu cuando estamos velando en el espíritu estamos buscando algo estamos alertas estamos sensitivos a la voz del espíritu para que Dios nos pueda mostrar qué es lo que está sucediendo cuál es la pelea que se está peleando en esa atmósfera ahora bien yo he podido o he visto en el espíritu que hay un espíritu y valga la redundancia un espíritu del mar que es del masismo comunismo y anarquía que quiere tomar esta nación un espíritu de yo hago lo que se me dé la gana tenemos que estar alertas y estamos roncando en el espíritu y mientras nosotros estemos roncando en el espíritu no vamos a poder pelear por las artimañas de satanás que se quieren aprovechar de esta nación que se quieren aprovechar de nuestros hijos y que hacemos nosotros nada seguimos roncando espiritualmente hablando entonces para poder defender este país de todo lo que estamos siendo atacados y todo lo que está por venir tenemos que estar velando estar en guardia diciéndole al señor ten misericordia de san antonio de san antonio perdón ten misericordia perdón de texas ten misericordia de los estados unidos de américa a lo mejor no somos de aquí pero fue aquí donde dios te trajo a la tierra donde fluye leche y miel y yo le pido y debemos de pedirle al señor señor levanta hombres y mujeres con tus valores y tus principios no podemos estar roncando el tiempo de estar durmiendo se acabó tenemos que estar alertas que pelear en el espíritu yo creo que es esto lo que hace la palabra referencia cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan es aquí cuando tenemos que levantar nuestras manos y decir señor jesús ayúdame a velar vamos a lo que dice isaías 62 6 sobre tus muros o jerusalén he puesto guardas cambiemos guardas y pongamos vigilantes todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de jehová no reposéis mire que la palabra dice que vamos a estar vigilando todo el día y toda la noche y no nos callaremos o sea lo que el espíritu te revela es para que tú lo sueltes para que tú dejes saber para que tú informes ahora que sucede podemos librarnos previniendo un ataque porque un atalaya vio por ve por adelantado mientras él vela y ora aquí el problema es que se repite la historia de la atalaya jeremías que alertaba al pueblo pero el pueblo por estarle rindiendo culto a Baal no le hacía caso hoy día estamos bailando la macarena y por estar metidos en babilonia no estamos escuchando la voz de los atalayas cuando estamos velando y orando de pronto físicamente estamos dormidos pero en el espíritu estamos despiertos estamos alerta estamos firmes como un soldado porque tenemos que velar porque cuando estamos velando podemos orar sobre lo que percibimos mientras estamos alerta a lo que satanás quiere hacer muchos de nosotros la oración se nos mueve monótono mecánica porque como no ejercitamos el músculo de la oración ya los 15 minutos se nos acaba el repertorio y esto sucede porque como no estamos velando en el espíritu pues entonces no vemos nada cuando estamos velando Dios nos muestra el problema y Dios nos da la solución no sé si lo sabían pero estamos en el principio del fin de los tiempos y es por eso que las tinieblas se hacen más densas y el mundo demoníaco está haciendo de la suya ya se nos acaba el tiempo 5 ok o sea el mundo de las tinieblas se hace más intenso los huracanes vengan con mayor intensidad los terremotos más fuertes le voy a poner un ejemplo en Puerto Rico hubo una cadena de movimientos sítnicos de más de mil temblores en la zona sur de la isla y que me despientan los hermanos boricuas que me están escuchando ellos saben que lo que estoy diciendo es cierto que después del huracán de María Puerto Rico no sale de una para meterse en otra si velamos y oramos Dios nos va a mostrar por adelantado lo que está sucediendo en medio de esta pandemia tenemos que primero levantar nuestro altar de oración en nuestras casas perdón tenemos que estar velando pero nosotros preferimos estar en el Netflix estamos pendiente a la novela de las 7 o de pronto estamos dormidos con terror pero nosotros lo que tenemos de hacer es estar parados firmes en la fe en su postra haciendo guardia los ataques de enemigos de hoy son terribles porque la gente de hoy no está velando llorando porque no están despiertos espiritualmente hablando la razón la razón está en Lucas 21 capítulo 34 36 digo perdón Lucas 21 versículos 34 y 36 donde nos habla de la comida la bebida y los afanes de la vida cuando nosotros nos comemos un arroz con gandules los pasteles el lechón asado y cerramos con un tembleca o de pronto nos comemos una bandejota de paisa con un con un unos postres de platico o de pronto si eres mexicano con unos taquitos de barbacoa unos tamales o unos taquitos al pastor después de tragar porque no comemos sino tragamos como dicen en Puerto Rico nos jartamos como terminamos más que abastecidos sobrellenos estamos que no nos podemos ni mover estamos cansados y el pueblo lo que pide es al casercer y cama estando en este estado no podemos estar conscientes espiritualmente es por esto por lo que tenemos que hacer ayuno el ayuno nos pone en línea con Dios es por esto por lo que la gente no está velando estamos inconscientes insensibles a lo que está pasando en el mundo y nos volvemos descuidados hay mucha gente infectada por COVID-19 y esto porque en el momento en que abrieron las barras en San Antonio y no tengo nada en contra de las barras porque es que yo no tengo nada en contra de la gente que va mi problema es con el pecador como Jesús Jesús ama al pecador pero bien pecado entonces abrieron las barras y que fue lo primero que sucedió se fueron para las barras se aglomeraron y no tomaron precauciones y ahí es donde está el problema nosotros no tomamos precauciones por estar en lugares aglomerados ¿por qué? porque somos descuidados a veces el problema es de descuido porque estamos inconscientes de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y entonces este es el mensaje del día de hoy que es este traté de traerlo corto preciso pero conciso que es velando en oración una vez más les hablo sobre nuestra iglesia el Rey Jesús estamos localizados en el 18940 Redland Road San Antonio Texas el número de teléfono 718 210 701 9707 yo ni siquiera sé yo llevo cuatro años viviendo en la misma dirección y no me la sé los esperamos en una próxima edición mañana con esto que es el Ministerio Internacional el Rey Jesús Texas lo invitamos a nuestra iglesia recuerde tenemos servicio los jueves 7 y 30 de la noche los domingos 10 de la mañana 5 de la mañana ya va a estar nuestro pastor 5 de la tarde perdón nuestro pastor Douglas Camarillo esperándolo para dar un abrazo y la bienvenida a la iglesia que Dios los bendiga y que tengan un excelente un excelente día o tarde contenidos transmitidos en el programa anterior no son necesariamente los pensamientos de la nueva 90.5 FM K213FJ 90.5 San Antonio la estación oficial de la familia un nuevo amanecer cada día con algo nuevo y especial por parte de Dios para ti bienvenidos esto es vida al máximo hola que tal bienvenidos a vida al máximo le saludo a Rafael y Nequén recuerda ahora que conoces la verdad sé ese faro de luz que alumbres el camino a esas personas que van sin rumbo a encontrarse con Jesús recuerda lo que dice Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino la vida